Un disco que se ha puesto de moda a nivel internacional Vamos a ver, jóvenes, el tema se llama Es amistad para José Carmen de Quilio TV De parte de las chicas trotas Y que bailen bandera Y que bailen bandera Que no juega con las cosas del amor Que ella quiere sentir Solo placer Atentamente malditos traviesos Cuida Chilo En el cielo y estrella En la tierra mujeres bellas Te canta refrescos, chicles, cigarros Y todo lo que pare Y que bailen bandera De parte de las chicas trotas Y que bailen bandera Y que bailen bandera Y que bailen bandera Para la boya del video, publicidad de Pepe, este saludo para la señora Patri de Corita, hasta el disco para pago, sus carranitas, el papel desordinador número uno, para mi Dani, cuánto te quiero. ¡Suscríbete al canal! Publicidad de Pepe, el corazón de Cristo Puebla, se ven los mejores eventos. Publicidad de Pepe, el video de caja número 201. Churro, atlisco. Allá están los playeros, los canciones de diferentes sonidos. Los mejores videos. Hoy están los playeros, los canciones de Digo de Corazón de Marte, con publicidad de Pepe. Para lakarich subrana con Chucho. A bailar mucho. Con un lápiz escribo tu nombre, con la copa y el aire borrón, para así que nunca lo voy a olvidar. Y amar, atentamente se duete, corazón de papel, átele, 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 a bailar jóvenes. El amarro se está acabando. Es amor, el que tiene corazón de papel, no sabe amar, no sabe como querer, solo juega con las cosas del amor. Y aquí es el cielo y estrella, solo placera, es amor, el que tiene corazón de papel, no sabe amar, no sabe como querer, solo juega con las cosas del amor. El que gusta adquirir su casé, jóvenes, ya lo tenemos a la meta. Ya estamos grabando el segundo casé de la noche. El que tiene corazón de papel, no sabe amar, no sabe como querer, solo juega con las cosas del amor. El que tiene corazón de papel, no sabe como querer, solo juega con las cosas del amor. La gente de ese fondo que me da un apocalipsis. Apocalipsis. ¡Vaya lo temprano ahora! Los casé, los videos. Este gran evento. Río de Cancha. Número doscientos uno. El que tiene corazón de papel, no sabe como querer, solo juega con las cosas del amor. La gente de ese fondo, el que tiene corazón de papel, no sabe como querer, solo juega con las cosas del amor. ¡Suscríbete al canal!